¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, sí, o sea, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar estamos... ¿Probo el pica? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. ¿No hay nada? Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo de mi moto! Cacica, veamos el caro. Bueno, ¿qué hubo? Llevamos en semana entonces. No, corre, confío. Hueputa, hueputa. Ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Ábrase, ábrase, huevón. Pero, pero camine... ¡Hueputa! 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 No, rica.